Hola que tal, mi nombre es Fran Arbeiz Zanabria, en este segundo capítulo del curso de Lime Survi, vamos a observar el dashboard y sus componentes. Después de realizar la instalación de nuestro Lime Survi, al ingresar por primera vez me va a aparecer un mensaje en donde indica la necesidad de crear una encuesta, ya que en ese momento no cuenta con alguna. Como vamos a ver, el dashboard no es necesario ver todavía esta parte de crear encuesta. Cerramos. Cuando ingresamos a nuestro Lime Survi, vamos a ver un mensaje de bienvenida, un dashboard de accesos directos o accesos rápidos, en donde nos da la posibilidad de crear una encuesta rápida, ver las encuestas que en ese preciso momento se encuentran creadas, la configuración global de la herramienta, la herramienta de actualización de Lime Survi, las etiquetas utilizadas por las diferentes encuestas y un editor de plantillas para las encuestas. En la parte superior, evidenciamos el menú de configuración global, en donde tenemos información correspondiente a Lime Survi, la cantidad de usuarios creados, encuestas, las encuestas activas, la cantidad de contraseñas creadas y qué clave se tiene para la actualización automática de Lime Survi. Encontramos la modificación o la configuración avanzada de Lime Survi, tanto en el editor de plantillas, que es este mismo acceso directo que encontramos acá, gestor de conjunto de etiquetas, que es lo mismo, etiquetas que encontramos acá, verificación de la integridad de los datos, valida la integridad de la base de datos de Lime Survi, por si cuenta con algún problema u error. Una opción para realizar la copia de seguridad de toda la base de datos y la herramienta de actualización automática de Lime Survi. Encontramos además la configuración de los diferentes usuarios que pueden tener acceso a la encuesta o grupos de usuarios correspondientes. Tenemos una configuración general de nuestro Lime Survi, las extensiones, la configuración global y los ajustes del panel de administración. El panel de administración es este que vemos desde un inicio. Vamos a ingresar a ajustes de panel de configuración. En este panel podemos ver si habilitamos o deshabilitamos el logo que se evidencia al principio. Vamos a dejarlo deshabilitado. Me dice cuál es la última pregunta y encuestas vistas por mi usuario. Damos desactivado. Y las listas de encuestas creadas en este momento. Si necesitamos ver todas las encuestas que tenemos creadas, solamente lo habilitamos. La cantidad de cajas por filas y la cantidad de cajas por columnas nos indica cuántas cajas o cuántos rectángulos vamos a ver en cada una de estas columnas o filas. Vamos a colocar acá solamente uno. Y cajas por fila vamos a colocarle cinco. Estas que ustedes ven acá abajo son las cajas. Nosotros podemos crear las cajas que nosotros queramos. En este momento no vamos a modificarlas, solamente vamos a dejarlas así, tal cual como viene de fábrica. Después damos guardar configuración. Configuración de las cajas actualizadas. Vamos a evidenciar los cambios. Listo. Vemos que ya evidenciamos cinco cajas en una fila, ¿cierto? Y el listado de encuestas activas en este preciso momento. En ese momento no hay ninguna, pues obviamente no me muestra ninguna. La configuración global. Encontramos toda la configuración de nuestro Linesurby. Información general, que es lo mismo que encontramos en este pedazo. Información general. Encontramos el nombre del sitio. La plantilla por defecto que vamos a utilizar que es azul. O naranja, si lo deseamos. La plantilla de administración. Este color que ustedes ven acá es verde. Vamos a cambiarlo por un dark sky. Y vamos a evidenciar el cambio de la interfaz. ¿Ven? Bueno. En modo editor de HTML por defecto, lo vamos en línea, directamente sobre Linesurby. No vamos a abrir ningún pop-up. El tipo de pregunta, siempre vamos a dar completo, lo mismo el editor de plantillas. Diferencia horaria con el servidor. Vamos a ver que el servidor tiene esta hora. Y el Linesurby tiene esta hora. Si se llega a presentar alguna anomalía con el horario del servidor y el horario del Linesurby, tendríamos que configurar el php init de nuestro servidor. Encontramos las diferentes claves API de Google Maps, Analytics y Google Translator. Ya que recuerden que además de que Linesurby tiene 80 idiomas predefinidos, también puede tener más idiomas con la API de Google Translator. Además, existen algunas preguntas de tipo de ubicación geográfica en donde utiliza la API de Google Maps. ¿Juego de carácteres para la importación de algún archivo? Lo dejamos automático. Puede ser cualquiera, dependiendo de nuestra base de datos. Configuración de correo electrónico. ¿Qué correo va a ser utilizado para el administrador del sitio? El nombre del administrador y el servidor de correo electrónico. Si nosotros no tenemos algún servidor de correo electrónico o no tenemos alguna cuenta de correo electrónico asociada, podemos utilizar el método phpmail, que es el predeterminado que viene. Si tienen un servidor de correo electrónico, llámese Gmail o Google Apps, les recomiendo la utilización de SMTP y configure las credenciales correspondientes a su servidor de correo electrónico en esos espacios que están acá. Configuración de rebotes de correo electrónico. Cuando alguna persona o algún correo electrónico que es enviado está errado, el servidor de correo electrónico el servidor de correo electrónico del destinatario nos va a responder con un error de que esa cuenta no existe. La Insurbit puede gestionar esos errores y mantenernos notificados. Para ello configuramos este apartado. Seguridad. Vista previa a las encuestas disponibles solo para administradores correcto. Filtramos ataques XSS. Los miembros del grupo solo pueden ver su propio grupo, correcto. Se permiten iFrames embebidos. Podemos permitirlo cuando vamos a traer algunas otras páginas o vamos a insertar o no se la insurbit en unas páginas externas. Y por último, forzar HTTPS. Si tenemos un certificado SSL, lo debemos de activar. Es más, se recomienda generar certificados así sean autofirmados o en su defecto utilizar TrueScript, el cual nos permite tener certificados SSL totalmente gratuitos. ¿Listo? Presentación. Es la forma global como vamos a ver las encuestas. Normalmente nosotros no mostramos cuántas preguntas hay en una encuesta. Tampoco mostramos la opción sin respuesta. Normalmente siempre lo dejamos desactivado normalmente. Este momento vamos a dejarlo activado. Mostrar el título de la sección de preguntas y o subdescripción. Esto, todo esto lo hacemos durante la configuración de cada una de las encuestas. Ya que cada una de las encuestas puede tener en cuenta esta configuración. ¿Listo? Por último, idioma por defecto, dejamos el español. Podemos agregar o quitar idiomas correspondientes a nuestro Linesurbit. Y por último, tenemos la integración con algunas herramientas externas como Offlinesurbit, que me permite realizar encuestas de forma fuera de línea. ¿Listo? Después de que hemos configurado nuestro Linesurbit, vamos a dar guardar y cerrar. Por último, tenemos las diferentes extensiones de nuestro Linesurbit. A nosotros nos interesa mucho activar la opción de auditoría o los logs de auditoría. ¿Listo? No es necesario tener más extensiones configuradas en este preciso momento. Los dos últimos menús que vemos es la configuración de mi usuario y las notificaciones que tiene la herramienta. Bueno, no es más, me despido. Recuerden que la manera que nos apoyan a seguir realizando estos videos es dándole me gusta, compartiendo el video, siguiéndonos en las diferentes redes sociales o agradeciéndonos en los comentarios. Cualquier duda, pregunta o inquietud correspondiente a este video, pueden realizarlos en los comentarios correspondientes. Hasta una próxima ocasión.